requisitos, las exigencias del gobierno. Siete de la mañana, diecisiete minutos, nos vamos para Medellín, porque allí lo esta información, lo que viene a continuación, porque tal vez es parte de las dudas que usted tiene frente a las medidas que está tomando el gobierno nacional en esta situación del COVID diecinueve en Colombia. El gobierno advirtió, reiteró, le reiteró a los bancos que hay unas medidas para aliviar la situación crediticia de los colombianos durante esta emergencia. Es por eso que establece de la mañana treinta y un minutos, treinta y dos minutos ya en Bucaramanga, cientos de personas abandonaron la cuarentena, oigan atención a esto, para cobrar el bono vital que la alcaldía entrega en efectivo a la población vulnerable. Se han registrado aglomeraciones, las autoridades de salud advierten, insisten, del lado de los jóvenes, de los otros héroes, desde quienes, desde la academia, desde las investigaciones, le están aportando también al país ciencia y tecnología. Pasa al tablero, también tendremos a la ministra con nosotros en segundos. Al regreso, en Noticias Caracol. Responsabilidad de todos. En Noticias Caracol seguimos de su lado, el periodista es usted, nosotros somos su canal y aquí tenemos ese espacio para ustedes. Una pausa. Al regreso, Noticias Caracol, primero noticias, esperen. Mucha atención, tenemos información de último momento. Nueve de la mañana, ocho minutos, tenemos más Noticias Caracol del día del licor al alcohol antiséptico. La empresa de licores de Cundinamarca ya arrancó con la fabricación de alcohol antiséptico y de gel antibacterial adquirido por la gobernación. Se los anunciábamos hace unos instantes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos plantea un programa de transición a la democracia a Venezuela. De chip, porque esta crisis, de chip, porque esta crisis por el coronavirus nos obliga, sí, a hacer cambios en las actividades, incluso las más comunes, como recibir clases. En Santa Marta, conocimos un caso, estudiantes en condición de discapacidad auditiva, que son asesorados vía web o por una intérprete, pero además la universidad les está pagando el internet y les está otorgando un bono alimenticio.